Libro de Samuel capítulo 8 versículo 1 en adelante Hoy vamos a estar hablando y vamos a continuar bajo el tema vacío ausencia de Dios Mi alma adora al Cristo de la gloria Libro de Samuel capítulo 8 versículo 1 en adelante El tema para esta tarde preciosa vacío ausencia de Dios Libro de primera de Samuel capítulo 8 versículo 1 Y dice la palabra voz de Dios hecha letra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Y la iglesia dice Aconteció que habiendo Samuel envejecido puso a sus hijos por jueces sobre Israel Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel Y el nombre del segundo Abías Y eran jueces en Berseba Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre Antes se volvieron tras la avaricia Dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron Y vinieron a Ramás para ver a Samuel Y le dijeron He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos Por tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones Santo es Dios Le voy a pedir así mismo puestos en pie Pastora usted trajo el vasito que yo le pedí ¿Se le quedó? Ok pues está bien Si el hermano Martiel ahorita ven a mí van a la cocina y me buscan un vaso Necesito un vaso Gózate Santo Dios Vamos a orar Padre Celestial Dios de los ejércitos de Israel Te doy la gloria Te doy la honra Espíritu Santo Mira esta palabra que va a ser predicada Señor escudriña los corazones Dios llega hasta lo más profundo de los corazones Quebranta Dios del cielo Libera Haz milagros Proezas Y maravillas Pasa un carbón encendido por mis labios Dios del cielo Para tu gloria Y tu honra En el nombre del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y amén Hoy predicamos bajo el tema vacío Ausencia de Dios puede tomar asiento Primera de Samuel capítulo 8 Versículo 1 en adelante Dice que aconteció Que habiendo Samuel envejecido Puso a sus hijos por jueces sobre Israel Y el nombre de su primogénito era Joel Y el segundo era Bías Y estos muchachos andaban no en buenos caminos Los testimonios que tenían estos dos hombres O estos dos jóvenes no eran correctos Yo quiero decirte que el pueblo crecía en aquel tiempo Las tribus crecían Habían líderes Pero lo que me llama la atención es que Samuel ya estaba envejecido Samuel no tenía la fuerza Samuel no tenía Amén Santo Dios El poder Y la autoridad para manejar un pueblo Que estaba creciendo Y pase a eso También estaba entrando en una edad avanzada Y sus hijos estaban por malos caminos Samuel necesitaba trabajar con una cantidad de gente Y puso a sus hijos por jueces Pero lamentablemente sus hijos Estaban caminando por un camino Que no era igual que el de su padre Por eso el tema Y de lo que hemos estado hablando Es vacío Ausencia de Dios Samuel ya no tenía la fuerza para trabajar Y estos muchachos tenían un problema Y el problema que estos jóvenes tenían Eran cuatro pecados capitales Alaba la gloria de Jehová ¿Por qué capitales? Escuche bien lo que dice la Biblia Primera de Samuel capítulo 1 Capítulo 8 versículo 1 dice Que aconteció que habiendo Samuel envejecido Puso a sus hijos por jueces de Israel Lo que me llama la atención ahora es que El versículo 3 dice Que no anduvieron los hijos por los caminos de su padre Se volvieron tras la avaricia Eran corruptos Se volvieron Se dejaron sobornar O estaban sobornando al pueblo Y pervirtiendo el derecho Estos muchachos estaban caminando en pecado Estos muchachos estaban caminando Haciendo lo incorrecto Y haciendo lo malo delante de los ojos de Dios A pesar de que eran jueces A pesar de que su propio padre Los puso para liderar el pueblo A las doce tribus A todos los líderes Estos muchachos estaban caminando Podían ser jueces Pero lamentablemente su vaso estaba vacío Ay yo siento la gloria de Dios Yo quiero que tú entiendas algo en esta tarde No es la posición lo que hace que se llene tu vaso Lamentablemente estos jóvenes Estaban caminando incorrectamente Y el vaso de ser juez estaba vacío No había presencia de Dios sobre ellos Porque estaban pecando Delante no solo de su padre También delante del Dios Todopoderoso Los hijos de Samuel tenían una herencia profética Su padre era el profeta Su padre era el que juzgaba al pueblo Su padre tenía una posición Tenía un respeto Pero esto no quiere decir Que porque su padre era profeta Ellos también iban a alcanzar El manto profético No No es por herencia Yo puedo ser hijo de María Hortalaza Y de Rubén García Pero eso a mí no me garantiza la salvación Eso no me garantiza a mí el pastorado Eso a mí no me garantiza la posición Mi alma adora al Cristo de la gloria Lamentablemente estos muchachos Tenían una herencia profética Pero no tenían el manto profético No caminaban bajo lo profético No caminaban bajo la presencia de Dios Porque su vaso estaba vacío Ya Dios se había apartado En esos muchachos había ausencia de Dios Entonces como una persona puede liderar Como una persona puede enseñar Como una persona puede juzgar a otro Si está vacío internamente Para poder juzgar Y para poder tomar decisiones Para poder liderar Para poder estar en una posición Tenemos que estar lleno de Dios Y no podemos caminar Como caminaban los hijos de Samuel Es muy parecido la historia de Elí Donde Samuel se crió Con Elí y sus hijos Y dice la Biblia A principio del capítulo Del libro de Samuel Que los hijos de Elí También hicieron lo malo Delante de los ojos de Dios Los hijos de Elí No siguieron Los pasos de su padre Yo les puedo enseñar A mis hijos Les puedo instruir Les puedo corregir Pero va a llegar una edad En donde ellos van a tener Sus propias decisiones Ellos van a tener Va a llegar una edad Donde van a tomar Sus propias decisiones Y yo no voy a ser responsable Porque cada uno de ellos Tiene que ser responsable De sus actos Yo les puedo instruir Yo les puedo corregir Yo les puedo enseñar Pero llega una edad Donde ellos van a hacer Lo que ellos entienden Que es correcto Si toman una mala decisión Posiblemente yo voy a estar Ahí para ayudarle Pero ellos van a tener Que entender Que esa mala decisión Trae consecuencias Y nosotros llegamos Hasta un límite iglesia Oh mi alma Adora al Cristo de la gloria A lo mejor Samuel Tomó un tiempo Diciéndole mire Arréglesen Miren muchachos Arréglesen Ustedes están haciendo Equivocadamente Ustedes están caminando Por malos pasos Ustedes están sobornando Ustedes se fueron Por lo corrupto Ustedes se fueron Por la avaricia A lo mejor Samuel Los amonestó Oye era el profeta De Dios Si Dios le revelaba Si Dios le hablaba Usted no cree Que Dios no le podía Revelar Lo que sus hijos Estaban haciendo Si era el profeta Él conocía Tenía Tenía una comunicación Una relación Con Dios Pero no Sus hijos Tomaron La vía fácil La vía Del pecado La vía De 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 Ausentarse De tener Su vaso Vacío Sabes Cuando el hombre Peca Igual que los hijos De Samuel Igual que los hijos De Lee Cuando el hombre Peca Se aleja De Dios Se aleja La presencia De Dios Se desaparece Te desampara Y el mejor ejemplo Lo podemos ver En el libro de Mateos Capítulo 27 Cuando Jesús Está en la cruz Del Calvario Y cuando Jesús Se encuentra En la cruz Del Calvario Cargando por Nuestros pecados Cargando por Tus pecados Cargando por Las enfermedades Del mundo Llegó un momento Dado Que dice la Biblia Que a la hora Novena Escuche bien A la hora De las 3 de la tarde Dice que Jesús Clamó a gran voz Diciendo Elí Elí Sabas Sabastani Lo que significa Dios mío Dios mío ¿Por qué Me has Desamparado? Oye El mismo Jesús Estuvo solo En la cruz Porque su padre Lo desamparó Imagínate Si eso fue a Dios Imagínese a usted Y a mí Imagínese Ustedes y yo Cuando el hombre Peca Cuando le fallamos A Dios El vaso Se vacía Lentamente ¿Por qué Yo pedí Un vaso? Porque los hijos De Elí Eran como Este vaso Muy bonito Muy blanco Por fuera Excelentes Condiciones Tenían La herencia Profética Eran los que Estaban juzgando Al pueblo De Israel Oh Mi alma Adora El Cristo De la gloria Que hermoso Lo que se ve Por fuera Posiblemente Este vaso Es una marca Podemos decir Yeti Costosa Puede ser una marca Underhammer Puede ser una marca Amén Santo de Dios Cara Que vale mucho dinero Pero lo que Lo que Lo que vale la pena Del vaso No es el vaso Lo que vale la pena Es el contenido De lo que está En el vaso Oh Yo siento La gloria De Dios De manera especial Santo de Dios No es el vaso Sino lo que contiene El vaso Y la semana pasada Nosotros hablamos Y dijimos Que vacío Proviene del latín Vacibus Que lo que significa Es un recipiente Sin contenido Y así hay mucha gente Dentro de la iglesia Fuera de la iglesia Que se ven bonitos Nos pueden engañar A la vista humana Pero yo conozco a uno Que escurriña los corazones Yo conozco a uno Que sabe los pensamientos Yo conozco a uno Que conoce los nombres De las estrellas Yo conozco a uno Que sopló aliento De vida Yo conozco a uno Que conoce lo que tiene Ese vaso Y a veces los hijos Ay yo siento La gloria de Dios Yo no sé Si tú me puedes Entender en esta tarde Pero hay gente Que está como este vaso Que está como este vaso Bonito por fuera Posiblemente de un costo alto Costoso Posiblemente Sabemos Que no tiene Ni una mancha Es blanco Pero no es lo de afuera Es lo de adentro Porque los hijos De Samuel Estaban como este vaso Sin contenido Sin contenido Sin materia El recipiente Estaba vacío No había nada Estaban totalmente Alejados De la presencia De Dios Si Jesús mismo En la cruz del Calvario Tuvo que decir Padre ¿Por qué me has Desamparado? Imagínese nosotros Cuando pecamos Delante de la presencia De Dios Cuando le fallamos Delante de la presencia De Dios Lo que a mí me agrada De que Jesús Fue a la cruz del Calvario Lo que a mí me encanta De que Jesús Fue a la cruz del Calvario Es esto El libro de Isaías Capítulo 53 Versículo 1 Dice Quien ha creído A nuestro anuncio Y sobre quien Se ha manifestado El brazo de Jehová Subirá cual renuevo Delante de él Y como raíz De tierra seca No hay parecer En él Ni hermosura Le veremos Más inatractivo Dice la palabra Despreciado Desechado Entre los hombres Valores De dolores Experimentado En quebranto Y como que Escondimos de él El rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente Llevó nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Y nosotros Le tuvimos por azotado Por herido De Dios Y abatido Escuche bien Iglesia Más el herido Fue por nuestras rebeliones Molido Por nuestros pecados Y el castigo De nuestra paz Fue sobre él Y él llevó Nuestros pecados En la cruz Para eso Es que tenemos Abogados Con el Padre Si pecamos Tenemos a Jesús De Nazaret El problema Está No en pecar Y que Jesús Nos perdone Ahí no está El problema El problema Está en lo que dice El libro de Hebreos ¿Qué es lo que dice El libro de Hebreos? El libro de Hebreos Dice capítulo 10 Versículo 26 Porque si pecáramos Voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento De la verdad Ya no queda Más sacrificio Por los pecados Sino una horrenda Expectación de juicio Del borde fuego Que ha de devorar Al adversario El problema Está El que peca Con conocimiento El problema Está El que peca Con sabienda Ahí está El problema Cuando uno peca Cuando uno le falla A Dios A sabienda El vaso Se va vaciando ¿Qué fue lo que le sucedió A los hijos de Samuel? ¿Qué fue lo que le sucedió A los hijos de Lee? Estaban vacíos Eran proféticos Tenían un ministerio Administraban en la casa De Jehová Cumplían Amén Con normas sacerdotales Eran hijos de sacerdotes Eran hijos de profetas Eran hijos de jueces Pero lamentablemente El vaso Estaba boca abajo Porque lo que descendía Del cielo No caía en ese vaso Tenían ausencia De Dios Hay ausencia De Dios En mucha gente Que nos rodea Hay ausencia De Dios En gente Que nos rodea Yo quiero que usted Me entienda algo Hay gente Que te rodea Que no te conviene Que son como este vaso Gózate en esta tarde Hay jóvenes Que están rodeando A otros jóvenes En la escuela Que son como este vaso Y los jóvenes de aquí Tienen que abrir sus ojos Porque hay jóvenes Que son como este vaso Aparenta ser blanco Aparentemente ser bonito Pero no tienen contenido Y lamentablemente Yo tengo que decir Que hay gente Caminando En una ausencia De Dios Hay gente Que está caminando En una ausencia De Dios El libro de Proverbios Capítulo 28 Nos dice El que encubre Su pecado No prosperará Más el que Confiesa Y se aparta Alcanzará Misericordia Cuando tú Confiesas tu pecado Tú alcanzas Misericordia Cuando tú Confiesas tu pecado Tú alcanzas Bondad Cuando tú Confiesas tu pecado Tú alcanzas Amén Misericordia Pero la clave Está en alejarse Del pecado Mi alma Adora al Cristo De la gloria Yo quiero que Usted entienda Algo Cuando Samuel Puso a sus hijos Samuel no tenía La fuerza Ya Estaba envejecido Estaba entrado En edad El pueblo Crecía Tenía problemas Con los líderes Y el rey Las tribus Se reunieron Y dijeron Nosotros queremos Como las otras naciones Queremos Tener un rey Que nos gobiernes Queremos tener Un rey Que sea por nosotros Que nos cuide Porque tus hijos Andan por malos caminos Palabas El pueblo Tenía razón El pueblo Tenía razón No impedir El rey Tenían razón En sabes que En que los hijos De Samuel Andaban en pasos Incorrectos Eran de malos Testimonios Allí hay gente Que no da testimonio Por eso hay mucha gente Que no viene a los pies De Cristo Hay gente Que no viene a los pies De Cristo Porque hay gente Que no da testimonio Pero cuando tú No das testimonio Es porque tú Estás vacío ¿Por qué yo estoy Predicando todo esto? ¿Por qué yo estoy Hablando de todo esto? ¿Por qué yo estoy Hablando del pecado? ¿Por qué yo hablo Del vacío? ¿Por qué yo hablo De la ausencia de Dios? Oye Porque así como Jesús lo llevó En la cruz del Calvario Jesús va a regresar Por nosotros El tiempo se está cumpliendo Las señales se están cumpliendo Y si yo tengo que repetir Aquí cada domingo Que un día La trompeta va a sonar Que los cielos Serán abiertos Que será como En un abril Y será el de ojo Yo voy a estar hasta aquí Hasta el último día Diciendo Cristo va a regresar Por su iglesia Cristo viene pronto Cristo viene pronto Cristo viene pronto Cristo viene pronto Oh está bonito Hablar de cosas positivas Está bonito Hablar de mensajes Amén positivos Ser motivador Eso es excelente Ser motivador El problema está En que el motivador No está llamando A la reconciliación Con Dios El motivador No está llamando A la reconciliación Con Dios Y hoy día Tenemos un problema serio Y es que La iglesia Tiene que estar Consciente De que esos cielos Serán abiertos La iglesia Tiene que estar Preparada Porque en cualquier momento La trompeta suena Y va a pasar Como dije el domingo pasado Que llegó el esposo Y habían diez vírgenes Cinco prudentes Y cinco insensatas Y cuando las prudentes Estaban junto Con las insensatas Estaban hablando Y las insensatas Dijeron Préstame aceite Porque mi vacía Mi cántaro Está bajito No tiene suficiente Y las prudentes Le dijeron A las insensatas Mira para que no te falte A ti Y no me falte a mí Mejor ve y sale y compra Y ellas Las insensatas Salieron a comprar Pero el tiempo de compra Fue muy tarde Porque en el tiempo de compra Llegó el esposo 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 Iglesia Llegó el deseado De las naciones Llegó el rey De reyes Y señor De señores Llegó Jehová Rafa Jehová Yiré Entonces ¿Por qué yo hablo De esto? Oye Si no lo vemos En la televisión Pues yo se lo digo aquí Algo va a acontecer Muy pronto Algo va a acontecer Muy cerca El tiempo se está cumpliendo Lo que Lo que me llama La atención De esto Es que Hay gente Que está vacía Que Dios Se ausentó De su vida Y si usted Se siente Como que no siente La salvación Si usted siente Como que no siente La presencia De Dios Pues yo creo Que este es el tiempo Dios no trae Mensajes Por casualidad Yo creo que hay Mensajes Porque Dios Está hablando A alguien en particular Dios está hablando A alguien en la iglesia Dios le está hablando A la iglesia Tenemos que Poner vuestra copa Hacia arriba Escúchame bien Nuestra copa Hacia arriba Para que rebose Para que sea llena Del aceite del cielo Hay que llenarnos De la presencia De Dios Hay que buscar De la presencia De Dios ¿Sabes qué? Yo prefiero Un día En los atrios De nuestro Dios Que mil Fuera de ellos Yo prefiero Un día En los atrios De nuestro Dios Que mil Fuera de ellos Yo prefiero Y lo he estado Haciendo por ya Varias semanas Y esta semana Comenzamos En una casa nueva Yo los lunes Estamos tomando Un tiempo Para ir a unos hogares Que se han abierto Las puertas Un lunes Después de trabajar Manejo 45 minutos Damos una clase bíblica Ahora este viernes Posiblemente Vamos a manejar Una hora y 15 minutos Vamos a otro hogar Que pidió Una clase ¿Sabes qué? No hay tiempo Que perder la iglesia No podemos perder El tiempo Es tiempo De trabajar Es tiempo De buscar Es tiempo De llenar Nuestro vaso Es tiempo De buscar La presencia De Dios El día Que yo me sienta Sin presencia Me tiro de rodillas Le digo Señor Llena mi copa De aceite El pueblo Tenía razón En pedir Porque Los hijos De Samuel Estaban Incorrectamente Caminando No caminaban Bajo el orden Y el mandamiento De Dios Inclusive No caminaban Ni porque Su padre Era el profeta Hacían lo malo Escuche bien Los ancianos Pidieron rey Como las otras Naciones Y este reclamo No fue Fue bien visto Ante los ojos De Dios No fue bueno Ante los ojos De Dios Por las siguientes Razones Israel quería un rey Por varias razones Escuche bien Los hijos de Samuel No eran aptos Para guiar a Israel Las doce tribus De Israel Continuamente Tenían problemas Intentaban Trabajar juntas Porque cada una De ellas Tenía un líder Era difícil Controlar este grupo Y el pueblo Quería ser Como las otras Naciones Eso exactamente Es lo que Dios no quería Porque al tener Un rey Se iban a olvidar Del Dios Que los sacó De Egipto Cuando iba a llegar El rey Se iban a olvidar Del Dios Que los sustentó En el desierto Porque para el hombre Es más fácil Tener un rey Y que el rey Los dirija Que pensar En el Dios Que los sustentó Con agua De la peña Mi alma Adora el Cristo De la gloria Aunque yo quiero Que usted sepa Que lo del rey Ya venía Desde el libro De Deuteronomio Ya había sido Profetizado Ya había sido Hablado El pueblo El rey Pero Dios Sabía que tan pronto Le pusiera El rey Se iban a olvidar Del Dios Que los sustentó En el desierto Del Dios Que los sacó De Egipto Se iban a olvidar Del Dios Que derribó Las murallas De Jericó Se iban a olvidar Del Dios Que les puso Sus ropas Que no envejecieran Sus ropas Ni sus calzados Se iban a olvidar ¿Y qué fue lo que pasó? Esa gente se olvidaron Siguieron haciéndolo malo Delante de los ojos De Dios Con todo y rey Yo quiero que Usted entienda esto Israel Pidiera un rey O no O sea no era malo Ya que Dios Había mencionado Esa posibilidad En el libro De Deuteronomio Capítulo 17 Cuando haya entrado En la tierra Que Jehová tu Dios Te da Y tomes posesión De ella Dice Y la habites Y digas Pondré un rey Sobre mí Como todas las naciones Que están en mis Alrededores Ciertamente Pondrás Por rey Sobre ti Al Jehová Jehová tu Dios Que escogiere De entre tus hermanos Pondrás rey Sobre ti No podrás Poner sobre ti A hombres Extranjeros Que no sea Tu hermano Ya Dios Lo había hablado Ya Dios Lo había dicho En el libro De Deuteronomio Le voy a dar Un rey Lo que pasa Es que el pueblo Se adelantó Porque el pueblo Vio lo que estaba Sucediendo Con los hijos De Samuel Esto no es En el tiempo Tuyo Eso está En el tiempo De Dios Entonces Dios Le dio Por voluntad Permisible Le dio A Saúl Pero como Terminó la vida De Saúl Amén Santo es Dios Sabes que No quisieron Esperar En el rey Que iba a ser Conforme a su corazón No quisieron Esperar En el rey Que Dios Iba a escoger Que era Conforme a su corazón Mi alma Adora El Cristo De la gloria Yo quiero Que tú entiendas Que cuando tú Le pides algo A Dios A lo mejor Dios te lo da A lo mejor Dios te lo suple Pero será La voluntad De Dios Que tú tengas Lo que tú Estás pidiendo Es la voluntad De Dios Que tú tengas Lo que Dios Lo que tú Le estás pidiendo A Dios Vamos a esperar Vamos a esperar En Dios Vamos a aclamar Pero vamos a esperar Vamos a ser pacientes Como decía el salmista Pacientemente Esperé Yo en Jehová Vamos a esperar En el Dios De nuestra salvación A lo mejor Tú le estás pidiendo Algo a Dios Y Dios te lo da Pero estate seguro De lo que tú Le estás pidiendo A Dios Es lo que Dios Quiere para ti Porque hay cosas Que Dios Te las entrega Como le pasó Al pueblo de Israel Dios le entregó Un rey Porque ellos Lo pidieron Pero ese no era Lo que Dios Quería Dios se le entregó Y le advirtió Lo que iba a suceder Con Saul Antes de ponerle rey Ya Dios Le había dicho Al pueblo Lo que iba a pasar Le iba a poner rey Y sabe lo que le dijo Dios Les voy a poner rey Y el rey Que les ponga Van a ser Va a ser uno Que va a tomar Sus doncellas Va a tomar Sus mujeres Va a ser ejército Los va a poner a trabajar Les dio una lista Si usted lee Ese primera Primera de Samuel Capítulo 8 Versículo Del 8 Capítulo 8 Capítulo 9 Capítulo 10 En adelante Usted se va a dar cuenta Que Dios Que Dios le advirtió Lo que Saúl Iba a pasar Y iba a hacer Dios advierte Pero que paso No lo vieron No lo vieron Porque los hijos De Samuel Estaban vacíos Y el pueblo Estaba vacío Ese pueblo Estaba vacío No había presencia De Dios Y cuando no hay presencia De Dios Cometemos errores Cuando no hay presencia Cuando la presencia De Dios Se va Cometemos errores Iglesia Cuando usted vaya A tomar una decisión Procure estar lleno De la presencia De Dios No tome decisiones Con la cabeza caliente Alaba Bajo un coraje Alaba Bajo un mover Un mover difícil En tu vida No tome decisiones Espera en Jehová Y se inclinó Su oído Hacia mí Vamos a esperar En Jehová El Dios De nuestra salvación ¿Y cómo pasó? Vacío Blanco De nada No tiene nada Inservible No sirve Porque no es el vaso Es lo que tiene el vaso Es el contenido Es la materia Y hay mucha gente Que está como ese vaso Tirado en la calle Hoy Dios quiere llenar el vaso Hoy Dios quiere coger Lo que lo vil y menospreciado Escogió Dios Para avergonzar a los sablos Y llenar el vaso De aceite Llenarlo de su presencia Dios quiere Amén Yo no sé Si ha sido útil En las manos de Dios En el pasado O si tú te sientes Como este vaso Que está vacío Y no tiene nada Y te sientes Que estás en el suelo Te sientes Que estás en la calle Te sientes Que no eres servible Te sientes Como que nadie Te utiliza Que no puedes hacer nada bueno Te sientes inservible Hoy Dios te dice Yo quiero agarrar este vaso Yo quiero agarrar tu vida Yo quiero llenarte Y yo no quiero que seas blanco Yo quiero que seas así Cristalino Que la gente vea Lo que hay dentro del vaso Porque no es el vaso Es el contenido del vaso La gente Ay, ay, ay Se va a calentar esto ahora Escuche bien esto El pueblo pidió rey Y Samuel les puso rey Y les puso a Samuel Les puso a Saúl Perdonen Saúl significa deseado Saúl era un hombre grande Sus hombros sobrepasaban A la mayoría del pueblo Era un hombre grande Era un joven grande Valeroso Hermoso Así como yo Alaba No se rían Así como yo Grande Si no soy hermoso Pues déjame virarme Para que no vean Alaba Grande Así como yo De hombro grande Mira lo que dice la Biblia Dios llamó a Saúl Pero el pueblo No quiso oír la voz de Samuel Y dijo Si no que habrá rey Sobre vosotros Escuche bien No quisieron escuchar La voz de Dios Y Dios le puso Un rey Llamado Saúl De la tribu de Benjamín Primera de Samuel Capítulo 9 Versículo 1 Había un varón de Benjamín Hombre valeroso El cual se llamaba Cis Hijo de Abiel Hijo de Cerol Hijo de Becorat Hijo de Afía Hijo de un Benjamita Y tenía un hijo Que se llamaba Saúl Joven y hermoso Entre los hijos de Israel Y no había otro Más hermoso que él De hombro arriba Sobrepasaba cualquiera Saúl en el momento Que fue llamado Para ser rey Fue lleno Del espíritu De Jehová Tan pronto Saúl estaba Saúl estaba Por ahí Buscando Unas asnas Que su padre Le mandó a buscar Se encontró Con el profeta Y ese fue El que Dios Escogió Y una persona Que simplemente Estaba buscando Unas asnas Se convirtió En un vaso Y ese vaso Tenía un nombre Tenía un ministerio Tenía una posición Y ese vaso Se llamó Rey Y ese vaso Se le fue puesto A Saúl Y Saúl Dice la palabra Que cuando Fue llamado Por rey Que tan pronto Lo ungieron Dice el espíritu De Jehová De Jehová Cayó Sobre Saúl Y Saúl Profetizaba Con los profetas Saúl Fue lleno De la presencia De Dios Saúl Fue lleno Por el espíritu Santo Saúl Fue lleno Por el espíritu De Jehová Saúl Empezó A profetizar Saúl Empezó Un ministerio Un reinado Un hombre Vistorioso Un hombre Valeroso Un hombre De guerra Un hombre Que luchó Contra los Amonitas Y los venció Luchó Contra los Filisteos En un momento Dado Y los venció Luchó Contra los Amalecitas En un momento Dado Y los venció ¿Cuál fue El problema De Saúl? ¿Cuál fue El problema De Saúl? ¿Por qué Saúl Terminó Desechado? Simplemente Porque su vaso Se vació El vaso De Saúl Se vació El vaso De Saúl Lentamente Se quedó En ti ¿Por qué? Escuche bien Esto Saúl Era celoso Saúl Era impulsivo Saúl Tiene una Inseguridad Saúl Nunca Se comprometió Con Dios Y lamentablemente El vaso Que fue lleno Con el espíritu De Jehová Terminó vacío Alaba Entonces Ya no era El rey De victoria Ahora un rey De derrota ¿Por qué? Porque la presencia Del soberano Se había alejado Oh mi alma Adora el Cristo De la gloria ¿Sabes qué? La Biblia dice Que nosotros No contristemos Al Espíritu Santo Porque si pecamos Lo contristamos Y si lo contristamos Que somos sellados Para el día De la redención No nos vamos Para el cielo La Biblia dice No lo contristes No peques Porque entonces Tienes Una Gran posibilidad De perderte Porque el vaso Se empieza a vaciar Y Saúl Se empieza a vaciar El espíritu Se fue El espíritu Se fue Tenemos Que procurar Examinar Nuestras vidas Tenemos Que procurar Conocer a Dios Tenemos Que procurar Pedirle a Dios Que llene Nuestro vaso Nuestra copa Tenemos Que pedirle A Dios Que Dios No sea Ausente De mi casa Que Dios No sea Ausente De mi familia Que Dios No sea Ausente En mi vida Personal Que Dios No sea Ausente Y me Desampare Que Dios No se Aleje Iglesia Dígale Al Señor Dios No te Aleje De mi Como diga Como dijo Moisés Si tu presencia Va conmigo Yo iré Pero si tu presencia No va conmigo Yo no iré Mi alma Adora El Cristo De la gloria No podemos Estar vacío Iglesia Sabes que Hay muchas cosas Que vacían El vaso Hay muchas cosas Que están Rodeándonos A nuestra vida Que Que el vaso Se está Vaciando Y no nos Estamos Dando cuenta Que el vaso Se está Vaciando Estamos Muy afanados Con el día De mañana Estamos Muy afanados Con el día De trabajo De mañana Estamos Muy afanados Con lo que Me espera Mañana Y no estamos Afanados Por conocer Si nuestro vaso Está lleno Oh Why I'm preaching This I don't know Yo no sé Por qué estoy Predicando De esto Pero el espíritu Esto Pide Para acá Primero Esto Mola Para acá Primero Esto Rompe Para acá Primero Yo le he Dicho Señor Si tu presencia Se ha alejado Perdóname Jesús De Nazaret Tenemos que examinar La iglesia Tenemos que examinar Al pueblo Tenemos que examinar A nuestros hijos Tenemos que examinar Quien nos rodea Porque eso Que nos rodea Puede terminar Con el vaso Vacío Saúl era un Hombre de guerra Pero no fue Un hombre Conforme al Corazón de Dios Cuando la presencia De Dios Se aleja De ti Uno comete Los errores Que cometió Saúl En vez de Consultar Al sacerdote O al profeta En tiempo Fue consultó A una pitoniza ¿Por qué consultó A una pitoniza? ¿Por qué consultó A una bruja? Porque ya no tenía Presencia Eje Santo de Dios Ya no tenía Presencia Lo que había En Saúl No era una Presencia de Dios Ya lo que había En Saúl No era llenura Del espíritu De Jehová Lo que había En Saúl Era un vacío Era algo Un vacío Era un vacío Era un vacío Y lamentablemente Tuvo que ir a consultar A los brujos Tuvo que consultar A los Ay mi alma Adora el Cristo De la gloria Consultó A donde no tenía Que ir a consultar ¿Por qué? Porque estaba vacío Escuche bien esto Dios quería Dios quería un rey Conforme a su corazón Dios quería un rey Conforme a su corazón No perfecto Un rey Conforme a su corazón Y ese era David El que apestaba Ovejas El que estaba En el campo El que sus hombros No sobrepasaban Los otros hombros El que mientras Sus hermanos Estaban en la guerra Él estaba cuidando Las ovejas El que mientras Había un problema Allá Con los filisteos David estaba cuidando Las ovejas De su padre Un pequeño Un joven Hermoso También No de una estatura Muy grande Pero era un joven Talentoso Un joven Que era conforme A las escrituras Conforme a lo que Dios Quería David Tenía el vaso La copa Llena Ese era lo que Dios quería Para el pueblo De Israel Pero como el pueblo Y los que estaban Ahí manejando Al pueblo Estaban vacíos Tuvieron a uno Que también Estuvo vacío Yo quiero decirte algo En un momento dado En un momento dado En un momento dado Ahora usted se va a poner El cinturón de seguridad Póngase el cinturón Porque vamos A 25 millas por hora No vamos Vamos a 100 ahora Escuche bien Yo si quiere Les doy los textos bíblicos Más tarde Porque vamos a 100 Escuche bien Vamos a 100 Prepárese Prepárese con lo que Les voy a decir En un momento dado David dijo Escuche bien Lo que dijo David Adereza mesas Delante de mí En presencia De mis angustiadores Unge mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Rebosando Significa O es sinónimo De abundancia Es cuando Un vaso es llenado Y empieza a rebosar Empieza a esparramarse Porque ya no aguanta La capacidad Del vaso Empieza el agua A derramarse Empieza el agua A rebosar Sea el agua Que rebosa O sea el vaso Que rebosa Lo que significa Es abundancia Mi alma Adora al Cristo De la gloria Y vacío Cuando el vacío Cuando el vaso Está vacío Lo que hay es Escasez de materia Escasez Amén De líquido Por eso no puede Rebosar Mi alma Adora al Cristo De la gloria Rebosar Esa abundancia Y vacío Esa escasez Cuando la gente Está escasez Cuando la gente Está vacío Habla más De J-Lo Y de Half Time Que habla De Jesucristo Alaba la gloria De Dios Cuando la gente Está vacía Habla del presidente Donald Trump Y no habla De Jesús De Jesús Mi alma Adora al Cristo De la gloria Yo quiero Que tú entiendas Que cuando la gente Está vacía A lo bueno Le dicen malo Y a lo malo Le dicen bueno Cuando la gente Está en ti Yo siento la gloria De Dios Aquí en este lugar Cuando la gente Está vacía Escuche bien Habla Aplamplinas Cuando la gente Está vacía ¿Sabe lo que sucede? Dios es tercero Cuarto Y quinto No es primero Ni segundo En su vida Cuando el vaso Está vacío El trabajo Es prioridad Cuando el vaso Está vacío Hay Deseos Carnales Cuando el vaso Está vacío Consultamos A otros Antes que a Dios Cuando el vaso Está vacío No nos importa La opinión De Dios Eso sucede Cuando el vaso Está vacío Pero cuando Tú dices Unges Mi cabeza Con aceite Y mi copa Está rebosando Tú lo que Estás diciendo Es mi copa Está hacia arriba Y venga Lo que Venga Tíralo Tíralo Tíra ese aceite Tíralo 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 Ese aceite Jehová Mi copa Está dispuesta A recibir Tu presencia Cuando tu copa Está hacia arriba Cuando el vaso Reboza Tú dices Como dijo Pablo A los romanos Por lo cual Estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni los ángeles Ni los principados Ni las protestades Ni los presentes Ni los por venir Ni los harto Ni ninguna otra cosa Creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que en Cristo Jesús Pablo dijo a los corintios Todas las cosas Me son lícitas Mas todas las cosas No me convienen Mas yo no me dejaré Dominar por el mundo Cuando tu copa Reboza Tú dices Todo me es lícito Pero no todo Me conviene Yo quiero que tú Entiendas algo Que Pablo le dijo A los gálatas Mas el fruto Del espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Cuando la copa Reboza Hay fruto Del espíritu Cuando la copa Reboza Hay amor Para con nuestro hermano Hay bondad Hay paz Oh yo quiero que tú Entiendas esto Cuando la copa Reboza Pablo le dijo A los filipenses Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Cuando la copa Reboza Pablo le dijo A los efesios Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos en el Señor En el poder de su fuerza Vestido de toda Armadura de Dios Para que podáis Estar firme Contra las acechanzas Del diablo Cuando la copa Reboza Pablo le dijo A los tesalonicenses Orad sin cesar Cuando la copa Reboza Pablo le dijo A Timoteo He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Por lo demás Me está guardada La corona De justicia La cual me dará El Señor Juez justo En aquel día No sólo a mí Sino también A todos los que Aman su venida Pablo le dijo A Timoteo Cuando la copa Reboza Porque la gracia De Dios Se ha manifestado Para salvación A todos los hombres Enseñándonos Que renunciando A la impiedad Y a los deseos Mundanos Vivamos en este siglo Sobrio Justa Y piadosamente Cuando la copa Reboza Pablo le dijo A Tito Porque la gracia De Dios Se ha manifestado Para salvación A todos los hombres Cuando la copa Reboza Pablo le dice A Filemón Escuche bien Doy gracias A mi Dios Haciendo siempre Memoria de ti En mis oraciones Cuando la copa Reboza Podrán caer Mil y diez mil A tu diestra Pero nadie te tocará Cuando la copa Reboza Escuche bien Cuando el vaso Está lleno Cuando hay abundancia Los problemas Van ante Dios Y no ante Nuestro vecino El hombre Puede ser engañado Pero hay uno Que conoce El contenido Cuando Samuel Fue a ungir A David Como rey Llegó a casa De Isaí Ya estoy terminando Para que me vuelven Invitar Si porque si no No me invitan Alaba Si no me invitan Cuando el profeta Llegó a casa De Isaí Y mandó a buscar A sus hijos Llegaron Llegaron Unos cuantos Grandes Llegaron Unos cuantos Valerosos Hombres de guerra Y cuando Samuel Lo vio Samuel dijo Este es Y Jehová dijo Ese no es Pasen el segundo Cuando Samuel Vio el segundo Dijo Este es Y Jehová dijo Ese no es Pasaron siete Y Samuel Y Samuel Como que yo me imagino Que se quedó Sorprendido Y dijo Señor Tú me enviaste A casa De Isaí Porque no está El que va a Seguir Al que va A reemplazar A Saúl ¿Dónde está? Y Samuel Pregunta ¿Qué edad Alguno? Y Isaí Le dijo ¿Qué edad Uno? Está en el campo Y está Pastoreando Las ovejas Y dijo Hasta que ese hombre Hasta que ese muchacho No llegue aquí Nadie va a comer Y cuando llegó Dice la Biblia Que era un joven Hermoso Era un joven Talentoso Era un joven Amén Temeroso De Dios Y ese fue El que Dios Ungió Y dice que Tan pronto Ungieron El vaso De David Dice la Biblia Escuche bien Que el espíritu De Jehová Cayó Sobre David Y empezó También A hablar Y empezó A llenarse De la presencia De Dios Porque tú Podrás Engañar Al ser humano Pero al Dios Que conoce Y escudriña Los corazones A nadie Nadie Lo puede Engañar Mi alma Adora Al Cristo De la gloria Escuche bien Esto Si tu vaso Está a mitad El altar Está abierto Si el vaso Está lleno El altar Está abierto Si el vaso Está totalmente Vacío El altar Está lleno Tenemos que Procurar Que nuestra Copa Esté rebosando Día En día Hace unos días Atrás Soñé Salí Soñando Escuché Una trompeta Escuché Un sonido Hermoso Mi corazón Empezó A palpitarse Rápidamente Empezó A moverse Eso en el sueño En el sueño Rápidamente Y yo dije La venida De Cristo Nos fuimos Yo miro Yo sentí Ese llamado Sentí eso Pero me quedé Alaba Y cuando me quedé Empecé a observar Mi familia Se había ido Con el Señor Empecé a ver Como los cielos Se ponían negros Empecé Como objetos Caían del cielo Empecé A ver el caos Y yo a todas Estas Estoy como En una visión Estoy Estoy parado Ahí Y de momento Llego a un sitio Y veo A un político Veo A un presidente De una nación Dando un mensaje De estado De la situación Que estaba pasando El televisor Lo prendieron Y ese hombre Empezó a hablar Y mi corazón Se empezó a acelerar Y mi pregunta Fue Señor Antes que termine El mandato De este político Será tu venida Y ahí me levanté Azorado Mi corazón Empezó a latir Rápidamente Se me fue el sueño Caí sentado Y yo dije Señor Si este es el tiempo Si este es el año Padre Los ángeles Aún no saben El día Ni la hora Pero si tú Te avecinas Pronto Yo te pido Que tengas Misericordia De la humanidad De la iglesia Y empezó Mi corazón Empecé a pensar En mi mente Empecé A navegar En mi mente Y el Señor Ten misericordia ¿Sabes iglesia? ¿Sabes iglesia? Y que la presencia Y que la presencia de Dios No se aleje De nuestras vidas Puestos en pie Ya terminamos Y que la presencia de Dios Y que la presencia de Dios